¿Qué pasa? ¿Quién patea? ¿Quién patea? Vamos a apagar el incendio, papá, que está arriba. Ya está apagado, está apagado. Una vela encendida provocó el incendio. Este cuarto, el tercer piso de un edificio entre los girones Ayacucho y Amazonas, quedó completamente quemado. La emergencia alarmó a los vecinos del lugar, quienes llamaron a los bomberos. ¿Ya lo han apagado ya? Uy, cálalo adelante para que lo saques, si no sabes, se va a morir. ¿Dónde está el cuarto que está incendio? ¿Aquí dentro? ¿Dónde está el cuarto de allá? No, Willy. ¿Pero no han apagado todavía? ¿Por qué están muriendo? No, por eso, están muriendo. Además de los bomberos, también llegaron los agentes de la policía y serenos, que tuvieron que brindar seguridad. Pues un hombre ebrio quiso agredir a los bomberos, argumentando que el cuarto que se quemó era de su propiedad. Se ha quemado un ambiente del tercer piso de la vivienda. Sí, al momento que estábamos nosotros trabajando, entró una persona ebria, dando el conocimiento que es su casa, y entonces por ahí hemos llamado a los serenos y a la policía para que nos den el apoyo. En este momento ya el incidente ya está controlado, ya no hay más daños ya, solamente es de un solo cuarto, y ya la policía se está haciendo cargo de la persona que ha agredido a los bomberos. Los agentes miembros de patrullaje integrado entre la policía y el serenazgo se apoyaron para apagar el incendio y luego trasladaron a la comisaría a la persona ebria para la diligencia del caso.